hola qué tal cracks bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les comparto mis predicciones para la jornada número 11 de la liga mx en su torneo apertura 2021 una jornada muy diferente ya que únicamente se jugarán seis partidos debido a que uno ya se jugó y los otros dos fueron pospuestos para diferentes fechas así que en esta ocasión vamos a compartirles mis pronósticos no sin antes recordarles que pueden participar por una tarjeta de regalo de google play con un valor de 100 pesos otra de 200 pesos y un jersey del equipo que ustedes quieran en este mismo vídeo con sus pronósticos si quieren más información tienen que ver el vídeo completo y quedarse hasta el final sin más que decir comenzamos necaxa contra tijuana el equipo de los rayos viene de perder con pachuca mientras que tijuana de empatar contra mazatlán un partido en el cual los dos equipos siendo muy sinceros para nada que han tenido un buen torneo de hecho están en las últimas posiciones sobre todo la mala racha viene pegándole mucho al equipo de necaxa ya que suma ya varias jornadas seguidas sin poder ganar el equipo de tijuana si bien ha sacado algunos resultados interesantes la mayoría fueron en su casa y en esta ocasión le toca jugar como visitante para mí terminan empatados mazatlán contra fc juárez el equipo de mazatlán viene de empatar con tijuana mientras que juárez viene de no jugar la jornada anterior sin embargo ya sumaba tres victorias seguidas con el mismo marcador pero al final de cuentas nueve puntos bastante importantes creo que el equipo de mazatlán ha sido un equipo fuerte jugando en su estadio sin embargo el momento anímico el que en el que vive en este momento fc juárez creo que es la clave para este partido ya que como lo comento viene con tres victorias seguidas y con muchas posibilidades de sumar una cuarta victoria jugando como visitante ante mazatlán para mí gana fc juárez atlas contra puebla el equipo del atlas viene de vencer ni más ni menos que a león mientras que puebla de empatar contra cruz azul el equipo de atlas creo que está haciendo ya el equipo revelación de esta temporada viene de derrotar a león 2 a 0 y creo que ha sacado resultados bastante buenos se me parece que este proyecto del equipo rojinegro en esta ocasión está dando muchos mejores resultados que en otras ocasiones y se enfrenta a un equipo de puebla que sabemos que ha tenido altibajos es cierto que ya también lleva algunas jornadas sin perder sin embargo creo que en cuanto a fútbol en cuanto a nivel deportivo está mucho mejor el equipo local que el visitante por lo tanto gana atlas pachuca contra américa los tusos vienen de ganarle al necaxa mientras que américa viene de empatar contra chivas un duelo que para mí obviamente es disparejo ya que el mejor momento de estos dos equipos lo viven los visitantes sin embargo la victoria la jornada pasada de los tusos podría darle bastante motivación para enfrentar este partido recordemos que normalmente las jornadas dobles suelen dar bastantes sorpresas en esta ocasión la verdad es que lo veo un poco complicado porque los tusos no viven su mejor momento y creo que américa si bien tampoco está en un nivel del 100% poco a poco ha ido sacando resultados importantes viene ya de algunas jornadas sin ganar pero en esta ocasión creo que vuelven a la victoria gana américa atlético san luis contra tigres el equipo de san luis aún no juega su partido de la jornada 10 cuando estoy grabando este vídeo mientras que tigres viene de empatar contra pumas este partido la verdad es que se ve pues en el papel disparejo aunque la verdad no podemos descartar alguna sorpresa de los potosinos han sacado resultados ya importantes y creo que pueden tener una gran oportunidad jugando en casa ante un equipo de tigres que también me parece que ha dejado bastante que desear bajo el mando de guerrera poco a poco los resultados se le van dando pero es prácticamente empates por ahí algunas victorias pero creo que el equipo de tigres necesita mejorar muchísimo y en esta ocasión jugando como visitante ante san luis tendría una oportunidad para sumar tres puntos y que puedes demostrar que van a la alza a mí me parece que eso eso es lo que va a suceder por lo tanto gana tigres querétaro contra chivas los gallos no jugaron la jornada 10 ya que su partido contra fc juárez se pospuso mientras que chivas viene de empatar el clásico contra américa si nos basamos en el momento que viven estos dos equipos para mí sale como más favorito el equipo de guadalajara pues lleva algunas jornadas ya seguidas sin perder vamos a ver me parece que para este juego también lo va a dirigir una vez más el entrenador interino no creo que contraten a un entrenador en estos dos próximos días así que es una gran oportunidad para chivas de sumar tres puntos luego de empatar el clásico mientras que el querétaro a pesar de que ya cambió de entrenador es cierto que por ahí hubo alguna mejoría pero la verdad es que no creo que puedan ganarle a las chivas para mí gana chivas el partido cruz azul contra león fue pospuesto para el próximo 3 de noviembre debido a que la máquina viajará a eeuu para jugar el campeón scott contra columbus crew el otro duelo pospuesto es el pumas contra santos este se jugará también el próximo 4 de noviembre y el partido entre monterrey y toluca ya se jugó a media semana y el resultado final fue 2 a 0 a favor de rayados es por eso que en esta jornada sólo hubo seis partidos pues tres de los tres que faltan uno ya se jugó y dos fueron pospuestos para noviembre y bueno cracks pues estas fueron mis predicciones para la jornada número 11 de la liga mx en su torneo apertura 2021 debido a que únicamente fueron seis partidos en esta ocasión la mecánica para participar va a cambiar normalmente un partido vale doble en esta ocasión será un partido que vale doble y otro partido que vale triple no lo comenté a lo largo del vídeo sin embargo ahora les digo cuáles son el partido que vale doble será pachuca contra américa mientras que el partido que valdrá tres aciertos prácticamente es el de necaxa contra tijuana así de esta manera pueden llegar hasta nueve aciertos y pues regresamos al mecanismo normal que son ocho aciertos más el total de goles se llevarían un jersey de ocho aciertos únicamente sin el total de goles se llevarían una tarjeta de regalo de 200 pesos y entre cinco y siete aciertos podrían llevarse la tarjeta de 100 pesos en esta ocasión el total de goles no va a ser también para los nueve partidos únicamente para los seis partidos es muy importante que tomen en cuenta eso únicamente los seis partidos participan en el total de goles solamente por esta jornada debido a que se van a jugar menos partidos recuerden su comentario no tiene que estar editado lo tienen que publicar antes de que empiece la jornada y tienen que incluir el hashtag danny food si no lo incluyen de ninguna forma pueden participar obviamente tienen que darle like a este vídeo compartirlo en alguna de sus redes sociales y suscribirse a este canal además de activar la campanita de notificaciones para que se enteren si fueron ganadores los ganadores de la jornada anterior los voy a anunciar hasta el próximo vídeo de la jornada 12 pues en este momento aún no terminan en los partidos de la jornada 10 y todavía no puedo contar los aciertos así que ya saben pueden participar de esta forma en esta ocasión con un partido que vale doble y otro partido que vale triple recuerden los miembros del canal es muy importante que participen pues ellos están en un sorteo aparte a tabla general por un jersey del equipo que el ganador quiera espero que les haya gustado este vídeo si quieren más información vayan al vídeo que les dejo en la descripción y comentario fijo de este vídeo ahí explico más a detalle cómo participar por los premios me pueden seguir también en mis redes sociales que están en la parte de abajo de su pantalla por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que feliz feliz escribe con f con f de fútbol